y bienvenidos a el vídeo del día de hoy vamos a esta tienda a esta tienda mlc que se llama boyer y camagua y ahora se los voy a enseñar bien vamos a entrar les voy a hacer este va a ser el último vídeo que voy a hacer por ahora en este tipo de tiendas les voy a enseñar lo que hay el precio que siempre me dicen el precio perdón en mis pelos pero es que estoy nos hemos mojado bueno si vieron el blog de miércoles se dieron cuenta el agua que cayó tengo este un abrigo puerto imagínense así que nada vamos a entrar les voy a enseñar lo que hay los precios y cuando llegue a la casa les muestre lo que compré también así que nada vamos a ver qué hay qué rico huele esto riquísimo 515 es imposible comprar un detergente tan caro pero huele usted no se imagina el olor que ahora mismo que dice 16 10 pero qué caro está todo a mí me parece que huele pues ha votado ahí soy santa precio muy importante 530 es de la misma marca exoizante es de la misma marca que el detergente 480 y no detergente está 265 limpiador sanitario mira está en un precio exequible 320 sin lejía oxígeno activo 3 65 suavizante de tela a 3 65 por ser tan barato y está 360 miren estas son lejías las lejías están a buen precio 2.10 el pomo se siente bastante consistente 2.10 para que después nos digan que no enseño los precios 2.10 a veces se pasan en los comentarios bueno ya salimos de la parte esta de la limpia miren muchas cosas no tienen los precios 5 5 5 esto esto es 5 pesos no entendí las palanganitas en 330 esto es lo que son ah para tender y eso 3.90 2.75 ah paño de microondas este es de plástico 4.20 son cosas con microwave y por aquí está bien miren 6.90 y velas en 85 kilos pero los números que hay son 4 y 0 si hubiera 5 le compré una Patricia para 4 a sus 5 porque estas velas se pierden pero nada más hay 4 y 0 y la gente que cumple que cumple más años ay que hermoso estos vasos pero un vaso 4.95 no puede ser no puede ser no puede ser ay no pero miren estos vasos tú le echas algo caliente se da huevito ah estos son como vasos para cumpleaños me explico mira los palitos ah miren para guardar los palitos en 2 pesos está bueno para no se te pierdan y estos y un churro que tiene por dentro vienen estos en 3.50 estos también ah si quieres no lo pongo pero me toca más o menos miren cuánto cuesta 455 dólares miren esta está linda esta me gusta pero si esta cuesta 400 cuánto cuesta esta esta es la más grande y cuesta 500 550 no se ve pero 150 wow refrigeradores para gelitos miren 530 en esto 99 99 este es otro es un chicaragador una consola una consola una consola lavadora para lavar en tu casa 793 y de cuántos kilos 17 kilos miren esta toallitas húmedas en 1.95 es verdad que Camilo fue a buscar un cartito bueno ya Camilo fue a buscar el cartito y yo voy a poner una sombrilla bueno vamos para la parte de la comida nada de latas quiero pero bueno las latas que están en 235 la mayoría de las latas cuestan lo mismo esto es pavada esto en 3 pesos pavo en 3 pesos sardinas 1.35 lo avanzo esto en 12 pesos esto que es 1.90 paté ibérico 1.90 y este de 1.75 es atún en aceite mermelada de fresa el 2.75 y de melocotón lo mismo esto es pavada de 1.75 esto es pavada de amíbal estamos aquí en la tienda y yo le dije a Camilo que quería buscar la parte de los cereales para tirarme una foto bonita tipo esta de por aquí que se las voy a poner aquí y miren la parte de los cereales como está miren esto está vacía estos son kindle sorpresa estos son kindle sorpresa en 26 dólares mayonesa en 2.25 has visto saltabrado no soy un libre 1.90 mostaza una vez encontramos porque la otra vez nosotros no compramos a este tipo esta donde es si lo encuentro en algún momento España en 1.90 estos son purén 1.35 y 1.25 este yo no he visto tomate frío y estos de pomi ay no caballero no te lo recomiendo son los pedazos de tomate adentro y no saben a nada ácido mayonesa en 3.25 y esta es la salsa rosa que hay en la otra tienda se acuerdan 2.35 miren aquí hay otro tipo de mostaza en 2.60 pero que raro se ve esto no sé no me enfanto aquí está esta en 2.25 esta grande en 7.65 esta en 2.60 bueno tomate frito no hay lo que hay son los comos estos comi estos a ver esto que cosa es 6.65 aceite de oliva y esto es aceite de sésamo puro pero el precio jamás verlo así 5.65 esto es vacío aquí la espuma la espuma perdón la española en 5.20 y estos son los yogures que me interesan para mi hija que ron que si viera el precio por alguna parte sería muy 55 centavos 45 voy a coger los 45 los aceites lo toqué para limpiarme la sombrilla en 38.40 los aceitones esos esto es avena avena no yusita pan rallado por dios lee bien en 1.80 y agua dime miren esto me interesa 2.10 gelatina le voy a comprar 2 a mi hija gelatina de limón de fresa en 2 pesos pero la que voy a coger me gusta más miren no me había fijado el corte inglés dime si lo conocen ese lugar en 2 pesos la gelatina dime cuánto cuesta esta gelatina en tu país llegamos a la parte de los juguitos 2.20 pero yo quiero chiquito a ver están estos en 90 kilos son de cristal y jugos de naranja en 60 centavos también están estas que yo quisiera saber qué cosa es manzana miren encontramos este de melocotón menos mal porque los de naranja por favor miren están logrando todos estos en 2.90 y estos en 2.90 lo mismo este de melocotón me llama más la atención y estos son en 2.30 los 2.20 perdón no pude qué peste no se puede abrir ahí lo juro no puedo abrir ahí qué peste sale de ahí adentro ay qué cosa más horrorosa no, no es imposible que yo pueda abrir eso miren estos son panes congelados y esto en 6.50 sí ajá son como rosquitas no miren bueno si les siguen la tablera el minefilete cerca angostina lubina base bizcocho pan artesano pan mediterráneo y salmón entero ven el precio desde ahí 57.35 21 pesos es que pito es tan caro oigan 575 hasta 90 eso son croquetas en 5 pesos bueno ahora sí te paga ya también 4 días gracias gracias esto lo hemos visto ya en el restante 41.75 un poquito de suporte que supe nada si un poquito duro tan santo esta es la parte del arroz 220 este tengo una 6 225 este 190 6.75 no sé por qué este es tan caro miren ahí está 12 dólares este es el dulce que hay las confituras que hay es esto y los hockin bandería dulce si ves pepinillo me avisa en 180 papá definitivamente las otras si no están mejor que esto oigan oigan bueno ya llegamos a la casa miren el papelito de las cosas que compramos ahí está roto porque ahí te los rompen pero bueno ahí está ahora les voy a enseñar las cositas en total gastamos 56 40 y la tarjeta tenía 70 pesos ¿no? y bueno ahora les voy a enseñar compramos puré que el puré estaba a 2 pesos y pico este compramos 5 compramos 5 1.35 costaba el puré disculpa a mí no me lo dijo mostaza ketchup viene con esto con un palito y la nutella atrás esto cuesta 2.85 esto miren miren la figura esto cuesta 2.85 nada aceitunas no había mucha variedad como en otras tiendas y compramos estas dos y esto que mi mamá quería pepinillos no había pepinillos pero había estas banderillas y bueno con pepinillos esta costó un peso y pico yogur pasta mucha pasta estas croquetas en 5 pesos de jamón había de pollo también ¿no? y de queso de queso yo me fijé de jamón de bacalao ah de jamón de bacalao y de pollo y bueno en el video seguro lo vieron gelatina y una natilla ahí está 54 pesos oigan ya vieron lo que compré ya se nos enseñó ya se está yendo ya la luz está un poco rara porque ya es tarde ¿qué pienso de esta tienda? bueno no sé qué decir es un supermercado bastante grande yo me lo imaginé mejor no hay variedad de nada en la otra que fuimos a la puntilla que se la recomiendo ese video no lo ha visto mucha gente y está muy bueno hay más variedad de cosas de aceituna hay más variedad de yogur de salsas hay más variedad de tomate hay más variedad mira aquí no había tomate frito las pastas eran muy poquitas el quechu y la mostaza verdad eran muy poquitas no habían casi salsas no había mucho queso no había chorizo como nosotros compramos la otra vez así como por peso ¿no? la verdad que me la imaginé mejor esta tienda de huelleros y camagüey quizás sea por el día que fuimos porque nos han dicho que no había ninguna confitura ninguna los que habían eran los bombones esos que bueno ya ustedes lo vieron y los kinder eso era lo que había carísimo eso no lo compró no lo compra nadie de hecho había un niñito llorando lo viste mamá cómpramelo y la mamá no no que eso no es huevo esos son huevos huevos que no se pueden coger porque estaban muy caros muy caros imposible imposible la verdad me quedaría con la puntilla me gustó más como les estaba diciendo ahorita quizás sea por que nosotros no tuvimos suerte hoy porque nos estaban diciendo que sí que ahí entran galletitas que hay muchas cosas pero que ya no había ya se estaban acabando ¿no? entonces quizás es porque nosotros no corrimos con suerte y el día que fuimos que fue hoy no había muchísimas cosas este es el último videito que voy a grabar de las tiendas MLC por ahora si yo veo que les gusta y que les dan amor y apoyo a los tres que tengo que tengo tres este y una primera parte y una segunda que se los voy a dejar por aquí arribita para que vayan a verlo si les interesa bueno si yo veo que ustedes les gusta y ven estos videos no pues quizás a una cuarta parte en alguna otra tienda por cierto hay un suscriptor que me dijo que grabara en Carlos III que también es MLC Carlos III ahora mismo está cerrado no se sabe cuando la van a abrir así que bueno quizás para cuando la abran a una cuarta parte no sé pero bueno por ahora esta va a ser la última parte espero que les haya gustado si es así no te vayas sin dejarme un like suscríbete que eso me va a ayudar muchísimo y es súper fácil solo tienes que darle al botoncito donde dice suscribirse y listo así que tú y yo nos vemos en un siguiente videito bye